Por favor, cuídense mucho, cuídense mucho, vamos a seguir adelante, tenemos que ser fuertes y esto es serio chicos, esto es muy serio y hay que tomar las cosas en serio y es la disciplina simplemente. Sí, completamente de acuerdo. Oye Mauricio, ¿de qué se trata la distorsión? Porque de cualquier manera, aunque se está posponiendo, pues va a existir, entonces, para que la gente sepa... Es un poco lo que está pasando en el país, ¿no? Cómo podemos distorsionar las cosas que suceden, ¿no? A veces las vamos distorsionando a conveniencia y en esta historia hay dos personas, bueno, somos dos actores, pero son tres personajes, Joaquín hace unos hermanos gemelos y justamente habla eso, ¿no? Habla cómo una historia de su pasado los ha quebrado en alguna parte de su pasado y cómo cada uno ha distorsionado su realidad al punto en el que se encuentran en el presente, que es lo que van a ver en la obra y cómo cada uno de estos personajes va resolviendo esa situación, ¿no? Cómo sus carencias, su parte emocional, uno tiene un trastorno mental y otro tiene un trastorno emocional, entonces, cómo estas carencias los llevan a encontrarse y tratar de buscar en el otro la felicidad, buscar en el otro la paz, la tranquilidad, la felicidad, y te das cuenta que a veces, pues, lo que tú estás pensando no es y lo más interesante es que es el público es cómplice de esta historia y al final es el que se va a quedar con cuál es la verdad. Ok. O sea, estamos como viendo un teléfono descompuesto de todo un país. Casi, casi, pero en una historia de dos personajes, bueno, de dos actores con tres personajes. Está muy interesante la historia, además como muy actual, este, bueno, como ustedes están escuchando, se va a posponer, se iba a arrancar el 26 de marzo y, bueno, se va a posponer hasta nuevo aviso, porque, pues, en realidad todos estamos viendo cómo se va a ir comportando, cómo se va a ir comportando esto, ¿no? Y ustedes están parando ensayos. No, yo creo que va a ser por, bendito, FaceTime. FaceTime yo creo que a través de ahí van a ser por lo menos tres veces por semana, este, porque no tenemos que enfriarnos aún, porque ya tenemos gran parte montada, entonces yo creo que no hay que enfriarnos, hay que seguir preparándose porque no son vacaciones. Ah, claro. No son vacaciones, entonces tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir, no dejar de enfriar esto, entonces así es. ¿La tecnología cómo nos está echando la mano ahorita en esta situación, no? O sea, hay que utilizarla, ayer lo estábamos platicando, ¿verdad? Exactamente, sí. Nosotros hicimos un live ayer y cómo, gracias a esta tecnología, hoy desde tu casa, pues, puedes seguir teniendo contacto con tus seres queridos, ¿no? Con tu gente, con tu público, este, con la gente que nos sigue, a cada uno. Y es la manera como estamos también hoy en día informados de lo que está pasando en otros países. Y eso es bien importante, entonces la podemos utilizar, pues, para, hoy sí, hay que utilizarla para el bien común. Nosotros, por ejemplo, ya te hemos montado, pues, gran parte de la obra y, como decía Joaquín, lo que vamos a hacer es estar en contacto para seguir creando la parte de los personajes. Yo ahorita tomé un poco la batuta de la dirección porque Enrique Pineda, que le estaba dirigiendo, también se nos enfermó muy al principio de la obra. Entonces, pues, ya está viejito mi amigo, entonces, dijimos, quédate en tu casa. Porque, digo, previniendo todo lo que pudiera hacer, pero también él, sí, la verdad, se echó una semana bastante mal y nosotros tenemos que avanzar. Y entonces, pues, lo que vamos a empezar es seguir trabajando la parte de la construcción de los personajes, los momentos, los... Es una obra muy, muy compleja en muchos sentidos y, sobre todo, para Joaquín, ¿no? Que hace dos personajes y lo está haciendo bastante bien. Qué interesante, va a estar muy bueno poderla ver, poderlos disfrutar. Qué padre, como dices tú, me encantó la frase, porque, pues, no son vacaciones, seguiremos haciéndolo de la manera que podamos, con FaceTime, repasando nuestros textos, haciéndolo como se debe de... Cómo se debe hacer. Yo ya que hablábamos de la tecnología, fíjense, que el fin de semana conocí una persona que es su novia, es una de las directivas de Google Internacional, que vive en Londres. ¿Cómo es? Nada más. Y me estaba contando que estaban preocupadísimos, porque decía, porque en Google tenían un 30% de la gente que trabaja en Google, pues, con enfermedades respiratorias, no necesariamente coronavirus, pero que se tenían inmediatamente que ir a cuarentena. Entonces, ahora más que nunca, necesitamos a toda la gente que trabaja en Google, porque todo el mundo va a estar metido en sus casas, y cuando se dice todo el mundo, aquí sí es literal. Todo. Entonces, imagínate Google, ahora con la sobre-demanda que va a tener, con 30% menos de gente. Entonces, decían, estamos muy preocupados, las plataformas, Netflix, YouTube, toda la gente, porque, pues, están viviendo lo mismo que nosotros, sin embargo, todo el mundo va a ir a ellos ahorita. Claro, y todas las redes sociales en general, entonces, sí, guau, qué fuerte. Sí, como que no lo había pensado. Es que, de verdad, no lo dimensionas hasta que lo empiezas a vivir y lo empiezas a pasar, o empieza el de, ya le pasó un amigo, ya le pasó alguien cercano, y dices, ay, güey. Ya no es como lo que escucha en la noticia, sino cada vez es más cercano. Más cercano. Claro. Digo, hay que cuidarse. Creo que eso es bien importante, lo hemos dicho, bien lo dijo también Joaquín, no son vacaciones, porque también están diciendo, no, güey, no sé en qué playa, ya ahorita ya tomó unos, dijeron, ay, ya no hay clases, güey. Se fueron a la playa, digo, creyendo que porque el calor y todo ese rollo, no, sigue siendo un foco de infección muy importante. Vamos a ver también qué pasa con la gente que acaba de llegar de puente. O sea, van a empezarse a notar las cosas, yo creo, en un par de semanas. Nosotros, como distorsión, como obra, como actores, como gente responsable, tanto con la producción como nosotros, pues, es nuestro granito de arena, es este. Vamos a posponer, no vamos a cancelar y, pues, venir a los programas también a sumarnos y estar al pendiente de lo que se necesite, pues, estamos aquí dispuestos. Pues, gracias. Hablamos de muchas responsabilidades de su parte. También lo platicábamos en estos días. Ocesa también canceló todos sus eventos. Alejandro Gou, Gou Producciones también a cancelar sus eventos. Ustedes están también con distorsión, posponiendo. Bueno, nadie está cancelando. En teoría, todo el mundo está posponiendo hasta este momento, ¿no? Gracias. Este, porque la vida no se cancela, la vida se pospone, si te cuidas bien. Sí, hay que cuidar para que puedas contarlo.